saludos muy buenas tardes jóvenes del nivel del nivel 6 bienvenidas a power point les habla una vez más marcos ramírez para mí es un placer nueva nuevamente que estén aquí a recibir esta nueva clase en la semana 2 de power point hoy vamos a trabajar con algunas de las teclas usadas mediante la reproducción de las diapositivas o presentación en algún momento ustedes van a necesitar algunos apoyos de esas teclas por ejemplo si usted quiere poner la pantalla en blanco ponerla en negro si usted quiere resaltar algo en esa presentación o diapositiva si quiere escribir dentro de esa diapositiva lo vamos a enseñar en el día de hoy todo eso también repasaremos rápidamente lo que vimos la semana anterior de lo que es agregar diapositivas agregar imágenes textos y demás pues sin más nada que agregar vamos a iniciar con la clase del día de hoy bien jóvenes iniciando inmediatamente con la clase del día de hoy hoy vamos a trabajar con lo que es la práctica número 2 el diseño y formato del fondo agregar títulos y textos agregar el cuadro de texto imágenes diapositivas diseño de duplicar diapositivas duplicar diapositivas y el tema principal las teclas y combinaciones usadas mediante la reproducción de nuestra presentación vamos a tomar como ejemplo esta presentación titulada la familia como ustedes notarán tiene cuatro diapositivas una o varias con definiciones una portada los tipos de familia y así sucesivamente pues vamos entonces a explicarle rápidamente como retomando lo de la semana anterior cómo se hacen las diapositivas bien recuerden que lo primero que tenemos que aplicar es el diseño relacionarlo al tema que vamos a elegir por ejemplo usted puede tomar cualquiera porque el diseño no no hay problema después a mano derecho usted puede tomar las variantes deseadas o sea el color deseado por usted y también recordar que puede utilizar lo que es la las ideas de diseño siempre y cuando usted tenga internet o tenga esta versión de office de lo contrario no podrá realizar o aplicar las ideas de diseño dice que haga clic para agregar el título vamos a darle clic podemos poner ahí el título la familia y abajo ponemos por quien por ejemplo dando también que cada uno de esos esos formatos de letras deben de tener un tamaño específico el título por ejemplo debe ser de 40 en adelante vamos a ponerlo 72 y los subtítulos textos y demás de 24 a 28 como esto es un subtítulo voy a poner tamaño 32 para poner un poco más grande y como ustedes notarán las ideas de diseño se van generando y según lo que yo vaya acá en el título miren como él lo relaciona con lo que tengo la familia y ahí está algo relacionado entonces agregamos imágenes recordando en la opción insertar imágenes y recuerden que hay diferentes opciones vamos a buscar imágenes en línea imágenes en internet esperamos que cargamos que cargue colocamos el título la familia le damos a enter seleccionamos vamos a seleccionar esta a modo de ejemplo y le damos a insertar inmediatamente la imagen se agrega y listo supongamos que usted quiera por ejemplo colocar esa imagen de fondo fíjense que cuando la vamos ampliando la imagen ocupa todo el espacio de la diapositiva y todo lo que está está detrás no se puede visualizar si en algún momento usted quiere poner de fondo esta imagen usted lo primero que hace es que ocupa todo el espacio de la diapositiva le da clic derecho a la imagen y derecho a la imagen que desea poner de fondo y luego se ubica en la opción enviar al fondo que aquí lo tenemos si usted lo quiere poner al frente o sea que ocupe o que oculte todo lo que es los elementos del texto y título es lo contrario usted le da a la opción traer al frente pues en este caso le vamos a dar a enviar al fondo y automáticamente miren como él o como la imagen se coloca detrás de todo el texto que tenemos acá por ejemplo la familia mirenlo aquí y el nombre de la persona recuerden también que cuando utilizamos este tipo de fondo de imágenes de fondo tenemos que tener cuidado con el color de la letra hay que saberla combinar por ejemplo se lo pongo rojo se ve un poco más pero no pega para nada entonces hay que buscar una letra algo relacionado y moverla las letras donde los espectadores puedan verla mucho mejor también jóvenes e igual que microsoft word las imágenes usted le puede quitar el fondo si usted quiere por ejemplo quitarle ese fondo blanco que ustedes notan que tiene ese fondo blanco usted le da clic encima de la imagen baja formato de imagen y luego a mano izquierda va a quitar fondo formato de imagen quitar fondo ahí ustedes notan que él me señala lo que se va a quedar hay partes que se van a quitar si lo acepto entonces yo puedo marcar las áreas que deseo mantener utilizando esta opción marcar las áreas para mantener y también puedo quitarlas las áreas que también deseo pues como quiero mantener algunas que vi le doy clic voy con mi lápiz marco verde la que quiero que se queden y miren como él el powerpoint de marca o te aparece de nuevo las áreas que estaban oculta pues si deseo que estén así o que se quede así le doy a mantener cambios y miren como él es como el fondo se eliminó sin ningún inconveniente así se hace la parte de quitar el fondo cambiar el para enviar el fondo la imagen también entre otras cosas recuerden también que agregamos diapositivas dándole enter si me ubico aquí primero la diapositiva le doy a enter automáticamente me agrega una nueva diapositiva también vimos que podemos cambiar el diseño de la diapositiva con esta opción donde se puede por ejemplo ponerla solo el título en blanco dos objetos la puede poner todo lo que ustedes les recomiendo que lo utilicen así cambiándole el diseño es más cómodo trabajar de esta manera ya que estos títulos si están así pues más adelante un powerpoint intermedio ustedes verán la importancia de trabajar con los diseños que brinda el powerpoint y no los diseños que usted pueda crear con cuadro de texto sino los diseños que él te ofrece también vimos que en esta opción en nueva diapositiva podemos crear una nueva diapositiva con el diseño o los diseños que que utiliza powerpoint también a mano derecha algo nuevo que pueden visualizar es una diapositiva que usted pueda volver a utilizar nuevamente una de las diapositivas que usted tenga creada en su en su computador si usted le dan a volver a usar las diapositivas él va a buscar las diapositivas que posiblemente estén guardadas en mi computador y usted simplemente la selecciona y van apareciendo muchísimas usted la selecciona o puede buscarla si se sabe el nombre para que sea más rápido y listo la diapositiva se va a colocar acá miren ahí como van saliendo todos los powerpoint que tengo creado en esta computadora también vimos cómo se elimina la diapositiva clic derecho eliminar diapositiva recuerden también que cuando colocamos un texto por ejemplo este texto por ejemplo es importante que esté en tamaño 24 hasta 28 que ocupe desde un lugar de acá de la diapositiva hasta el final que no deje espacio en blanco recuerden también que no debe ser mucho texto debe ser poco y que sea un tamaño adecuado como tenemos aquí de 24 a 28 no lo que importa no es el texto sino la persona que va a exponer esa diapositiva o con eso si una definición es bastante importante usted la puede colocar en la próxima diapositiva por ende no coloque todo lo importante en la diapositiva divida las riega la bien porque realmente todo es importante pero lo más elemental es que se debe de colocar en las diapositivas para ustedes diseños diferentes colores diferentes a la diapositiva fíjense que la 1 y 2 tienen el mismo color y la misma y el mismo diseño pues fácil y sencillo ustedes van a diseño otra vez supongamos que usted quiera aplicar este azul pues usted le da clic derecho a ese azul y te hace una pregunta aplicar a todas las diapositivas o aplicar a las diapositivas seleccionadas usted le da a aplicar a la diapositiva seleccionada le da clic y automáticamente fíjense que el de arriba es azul es rosado y el de abajo es azul y así sucesivamente se agregó una nueva obviamente va a tener el mismo formato que la anterior pues usted lo que hace es que va a otra vez a diseño selecciona la diapositiva que quiere cambiar el diseño clic derecho al diseño que desea cambiar o aplicar y le da a aplicar a la diapositiva seleccionada y miren ahí tres diseños diferentes vamos a pasar ahora a las teclas y combinaciones usadas mediante la reproducción de nuestra presentación en algún momento ustedes van a ser expositora o han sido expositora también en esa exposición han necesitado algunas cosas como poner en blanco que nadie vea lo que usted está exponiendo mediante usted está hablando y usted lo quiere ocultar si quiere como señalarlo con un con un láser que también powerpoint ofrece y si usted quiere ir a una diapositiva en específicas rápidamente si quiere escribir algo mediante la reproducción de esa presentación muchas cosas van a aprender miren para que esto funcione o para que la mayoría de combinaciones y teclas funcione deben de reproducir la presentación cómo se reproduce una presentación en powerpoint esa sería la primera tecla que vamos a aprender muy bien la tecla que permite reproducir una presentación es f5 también esta tecla que está ahí debajo que la misma la semana pasada se encuentra al lado de zoom está que permite reproducir la diapositiva actual o la que usted tenga señalada y también en la opción presentación con diapositivas y luego desde el principio usted puede reproducir la presentación es lo primero vuelvo y repito que deben de realizar darle a la reproducción de la diapositiva para que funcione las siguientes teclas por ejemplo vamos con la otra la siguiente sería escape ésta nos permite salir de la presentación si usted quiere salir a verificar algo a corregir algo de la diapositiva o a buscar otro otra herramienta o aplicaciones pues usted le da a la tecla escape y nos permite salir mirando ahí con escape yo salgo de la reproducción también tenemos estas otras teclas que le permiten a ustedes avanzar entre las diapositivas que se están reproduciendo o sea usted le da para adelante presenta la otra presenta la otra eso es avanzar usted puede dar clic izquierdo y avanza usted puede dar a la le puede dar a la tecla enter y también avanza las teclas de direcciones o teclas de flujo o sea está y está le permiten avanzar también la barra espaciadora que ustedes saben cuáles te permite avanzar y por último la tecla s siguiente la tecla s le permite a ustedes avanzar mediante la reproducción si usted quiere retroceder o sea volver a la las diapositivas anteriores hay varias formas las teclas de direcciones o teclas de flujo que estoy señalando esta y esta estas dos le permitan a ustedes retroceder volver a la diapositiva anterior la tecla a de anterior le permite a ustedes volver a la anterior batspace también le permite a ustedes volver a atrás bat space también la ruedita del mouse dependiendo esta permite avanzar y retroceder si usted le da para arriba o para abajo ahí usted verá que permite avanzar o retroceder la ruedita del mouse o su palabra técnica la escala scroll del mouse bien para ustedes ir a una diapositiva en específica después de la red después de reproducir la presentación obviamente si usted quiere ir a una diapositiva en específica vamos a darle a control s y ahí te aparecen los títulos de cada diapositiva por eso le estoy diciendo que utilicen los títulos o diseños mejor dicho que te brinda powerpoint porque miren acá él te dice el título que tiene cada una powerpoint contenido practicado presentado por cual diseño nos conviene imagen gif tercera diapositiva cuarta diapositiva mensaje del día etcétera ustedes simplemente le dan clic a la diapositiva que quiere ir por ejemplo vamos a ir a la primera powerpoint le dan a ir a y automáticamente él te va a presentar la primera diapositiva vamos a darle a control s vamos a volver a la que teníamos anteriormente creo que es esta le vamos a ir a bien aquí está eso es control s nos permite ir a una diapositiva en específica la tecla d si ustedes están reproduciendo una música si también colocan con tiempo que vamos a enseñar eso si colocan con tiempo cada diapositiva usted la puede detener por la tecla d detiene la reproducción automática y detiene también la música de fondo que usted tenga por si acaso eso hace la tecla d es muy importante porque hay personas que por no saber darle a la tecla d prefiere mejor salir de la presentación y volverla a reproducir pues no no hay que salir usted le da la tecla d y detiene la reproducción automática y la música que se está reproduciendo en ese momento siempre y cuando la presentación esté en modo reproducción recuerden eso la tecla w también muy importante si estamos acá y yo lo debe a la w hay profesor se borró todo no coloca la pantalla en blanco pero sobre para qué sirve es bueno en algún momento si ustedes están exponiendo y las personas se están concentrando en la diapositiva y usted cree que le presten atención usted puede poner la pantalla en blanco o en negro que también hay una tecla entonces la tecla w la pone en blanco y no a nadie ve lo que se está reproduciendo tecla w la que pone la diapositiva en negro es la tecla l ahí ustedes ven que se puso totalmente en negro la tecla l y para volver nuevamente a que muestre el contenido usted le da a la misma tecla si le dio a la w de la w de nuevo para ponerla normal o a la tecla l si estaba en negro para que vuelva todo a la normalidad también otra tecla muy importante es para ver las diapositivas y mostrar la que usted desee ir con tecla g vamos a darle a la tecla g ahí te muestra todas las diapositivas miren la y toda la diapositiva de las de las muestras igual que control s la diferencia es que aquí te la aquí te enseña aquí te enseña cómo es esa diapositiva o sea que contiene ya yo sé que esta es por ejemplo la tarea de lo de clic y miren ahí como me la muestra quiero volver a verla desde la tecla g y vuelvo a mi diapositiva que teníamos en pantalla tecla g ver las diapositivas y mostrar la que tú desees dando clic también algo muy importante hay veces que necesitamos aumentar y disminuir el tamaño o el zoom de las diapositivas si usted le da a la tecla más o la tecla menos se le va a permitir acercar y alejar el zoom en la reproducción vamos a ver por ejemplo por ejemplo vamos a darle a más y miren ahí como él lo acerca bien y tecla menos lo aleja eso hace tecla más y tecla menos la tecla l o mejor dicho control l porque la tecla l recuerden que para poner en negro pero control l permite poner el puntero la hace este puntero miren ese punto rojo control l te permite activarlo y control l de nuevo lo desactiva control l ahí tenemos el puntero la hace y ahí usted tiene un puntero donde usted puede señalar cualquier objeto o palabra que usted necesita que el público observa observe o lea como ustedes entiendan control l activa el puntero la hace para cambiar el puntero a pluma mediante la reproducción control p usted la activa se pone como un punto rojo y este punto rojo le permite a ustedes por ejemplo escribir señalar como ustedes sé lo que ustedes entiendan que puedan realizar si fuera una pantalla touch fuera más fácil de escribir pero control p permite activar el puntero pluma bien mire lo hay todo lo que podemos realizar no se asusten que eso se borra utilizando control b control b miren ahí como me activa una borra y yo puedo borrar lo que desee control p activa el lápiz y control b borra esa entrada de lápiz control m control m para ocultar y mostrar las entradas del lápiz recuerden que fuera de acá control m permite agregar una diapositiva pero la reproducción nos permite ocultar y mostrar las entradas del lápiz por ejemplo si quiero que se oculte pero que no se borre le doy a control m si quiero que se visualice otra vez le doy a control m oculta y muestra las entradas del lápiz que usted ha realizado la tecla e la tecla e esa es muy mucho mejor todavía la tecla e vamos a poner aquí sin número de rayones esto permite borrar el dibujo de la pantalla o todo lo que usted haya realizado con el lápiz usted le da la tecla e y borra de una vez inmediatamente todo lo que usted ha escrito es lo mismo que control control b lo único es que va a tener que ir dándole al mouse donde están los rayones mientras que la tecla e borra todo lo que es del lápiz bien vamos a explicarle más adelante las tareas son dos tareas la práctica 2 y la práctica 3 en las tareas de esta semana tenemos dos ingresamos a la primera que la práctica 2 leemos por favor los requisitos el tema de esta tarea es la familia dice que aplicar diseño imagen en cada diapositiva imagen y nombre de ustedes el tamaño que ya ustedes conocen por lo menos cuatro diapositivas oigan bien cuatro diapositivas no como la anterior anterior que eran tres aquí son cuatro aplicar formato a las imágenes y esta la deben de entregar en pdf y no en powerpoint bien en pdf la deben de entregar esto vale cinco puntos aquí tenemos una guía no necesariamente tiene que ser tal como está ahí usted utiliza el diseño el color la forma que ustedes deseen la creatividad es parte del estudiante entonces ustedes tienen que aplicar lo que ustedes entiendan no lo que diga el profesor si ahora bien cumplan con los requisitos por lo menos de lo que estamos hablando aquí fíjense que yo no le digo a ustedes apliquen tal color le aplique en tal a ver tal color le aplique en tal imagen yo no le digo nada de eso yo lo que me interesa es el tamaño que usted está aplicando la forma como lo aplica los diseños que usted aplica como lo aplica estos requisitos entonces esto es una guía la práctica tres esta práctica que ustedes ven acá simplemente es de consultas ustedes investigaron me imagino que la joven en joana me preguntó chief f5 porque la vio aquí me imagino que le dio curiosidad observarla a este folleto para ustedes para que lo tengan ahí y recuerden fue hacen cada una de esas teclas que le estoy presentando la práctica tres prácticamente tienen los mismos requisitos que la número dos tiene los mismos requisitos cuatro diapositivas y los demás que ya ustedes conocen aquí tenemos que el tema del aborto un tema muy lamentable dependiendo el caso el caso es que van a aplicar otra vez los los diseños imágenes el tamaño del texto que ya ustedes saben y demás los mismos requisitos que la anterior cuatro diapositivas cuatro diapositivas por lo menos entregar en pdf y ambas prácticas tienen 21 días para entregarlas ambas prácticas van a tener 21 días para la entrega a la práctica uno recordando le quedan 14 días ya va una semana que se dio eso le quedan 14 días así que el tiempo va avanzando esas son las tareas para esta semana estimadas también tengo para decirle que tengo que ir repartiendo los temas finales me explico ustedes cada una va a tener un tema final que va a presentarse no es una videoconferencia no nada de eso ustedes simplemente lo van a hacer en su casa les recomiendo que lo comiencen desde ahora porque todo lo que hemos estado dando se van a aplicar para más detalles y mejor entendimiento de este tema a realizar de cada una individual pueden ir a la última parte del proyecto y leer lo que van a realizar en este tema entonces los temas serán asignados al azar soy yo que lo voy a seleccionar y lo van a saber mediante whatsapp o mejor dicho mediante el grupo de whatsapp yo lo voy a enviar un archivo va a salir su nombre y al lado y al lado va a salir lo que es el tema a realizar más detalle como le dije está en la última parte de su folleto esperen los temas de hoy a mañana por si quieren comenzar y avanzar pues de hoy a mañana yo se lo enviaré hemos concluido en el día de hoy y y concluimos con el siguiente mensaje no guardes nada para una ocasión especial pues cada día que vives es una ocasión especial feliz resto del día y hasta la próxima clase y 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